La iniciativa de la Asamblea Estudiantil de la Universidad de Río Cuarto surgió charlando con las diferentes agrupaciones. Nos dimos cuenta que teníamos muchos ejes en común que nos parecía mucho mejor tratarlas como claustro estudiantil, que podíamos unir fuerzas para generar un plan de acción, para abarcarlas de la mejor manera posible a través de movilizaciones, de comunicados, de lo que haga falta para poder hacer escuchar la voz de los estudiantes de la universidad y tratar de acercar nuestra preocupación por la situación actual que tenemos los estudiantes, que muchos estudiantes trabajan, la situación del país. Entonces, eso, son preocupaciones colectivas del claustro que queríamos poner en común y generar acciones de lucha. Sin embargo, también pusieron ejes puntuales para discutir esta tarde. ¿Cuáles son? Ahora, por ejemplo, los chicos están hablando un poco de lo que es becas, comedor, residencias universitarias, que, bueno, con todo esto del presupuesto universitario, cada vez que hay recortes en el presupuesto, hay recortes en becas, indudablemente. Luego se va a tratar un poco el tema de transporte y, por último, una observación más macro de la situación del país con respecto a las próximas elecciones y para poder englobar un poco la problemática. Esta convocatoria y la participación de todas las agrupaciones dejan un mensaje, ¿no?, que la preocupación es un denominador común para el claustro. Sí, sí, claramente. Es una preocupación, como decía recién, colectiva, me parece. La mayoría de los personajes de la Universidad Pública creo que estamos todos preocupados y eso se ve en la convocatoria que hubo hoy, incluso con el día y el frío que hace que estemos todos acá al aire libre realizando la asamblea. ¿Están preocupados por las propuestas, por las ideas de los candidatos presidenciales, de lo que se viene para octubre? Sí, sí, un poco sí. La idea es justamente centrar esta preocupación y ver qué podemos hacer nosotros desde nuestro lugar, tratar también de informar un poco más a la sociedad sobre qué es la universidad pública, quiénes pueden acceder, qué hace la universidad en términos de académicos, de investigación, de extensión, qué es lo que aporta la sociedad y por ahí realzar esa visión que la gente, que nosotros y que la gente podría tener sobre una universidad pública. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!